¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Estamos en una emisión más de La Telaraña. Ya saben, nos dedicamos a esculcar, analizar y escudriñar todo lo que ocurre en las redes sociales, Facebook, Twitter y las páginas oficiales de los personajes de la vida pública que día a día publican. Comenzamos. Pues, noticias desde París. Desde París, ya saben, noticias desde París. La cigüeña va a llegar a con la señora de Govea. ¿Se acuerdan ustedes de los civics que te caen los lobos? Que a mí te quiero mucho cariño, papá, que no sé qué. Bien, pues aquí está la imagen. En días pasados reapareció la mujer que pasó a perjudicar a Zacatecas y al gobierno de Chumami. Claudia Corichi y sus amigas, las mujeres empoderadas de Zacatecas, le hicieron un hermoso y emotivo baby shower. Ay, pobre criatura, no sabes lo que te espera en este mundo. Ay, pues ahora sí que se acuerdan ustedes del Mosh. El Mosh, cuando el movimiento estudiantil de la UNAM. Bueno, pues ahorita en la UAS, en Zacatecas, más o menos estamos igual. Qué bien. De manera que pretenden ponerme una huelga. Porque supongo que eso es lo que quisieron escribir aquí. La palabra huelga. ¿Para qué le digo que no, sí, sí? Nada más que no pretendemos. Ya estamos haciendo la huelga. Una huelga que, bueno, hace ya un tiempo que no había huelga, movimiento de huelga en la UAS. Y una página llamada por una universidad justa. Pues subió esta imagen. Ya saben, es tiempo de la revista Time. Y aquí aparece el rector. Donde se le hace bolas todo el engrudo con los números. Y no sabe explicar las deudas de uno y otros sindicatos. Pero, Saving México. Bueno, pues ustedes han hablado algunas ocasiones al centro de atención telefónica. Y le dicen que marque un número y luego que marque otro. Y si va a hacer una cosa, marque otro y otro. Para atender a la gente, no son muy buenos. Para resolverte tu asunto y para que te rinda tiempo aire. Tampoco. Pero tenemos aquí una imagen para lo que sí son buenos. Dice ahí este periodista Héctor Alvarado. Dice, ya vieron que en Zacatecas a los de esta compañía telefónica les vienen valiendo. Madre, los discapacitados y las embarazadas. ¿Qué es lo que pasa? Desgraciadamente nosotros hacemos cosas que no debemos de hacer. Estamos conscientes de ello. Y pues bueno, ahí está la imagen. Ellos estacionaron para vender sus teléfonos. Y no dejaron estacionar a los que iban en silla de ruedas. ¡Sáquese! Todos hemos ido al cine alguna ocasión. Y ya saben, ahí en el cine ponen unos adornos, unos monos de cartón. Ahí luego hasta la gente se toma la selfie. Una foto con esos monos para que andan en el cine. Ya sabes, ¿no? Para el Face. Bueno pues, resulta que nos encontramos esta imagen. Oye, de veras, no abuses del Photoshop. El hombre ex Gerardo Ramírez, que fue candidato a presidente municipal de Zacatecas. No manches, parece un mono de cartón. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Así que, Pimpón es un muñeco Gerardo el del verde. Amigos, amigos, ustedes se han de acordar de alguien que fue presidente municipal de Guadalupe Zacatecas. Le decían, Demente Velázquez, pero bueno, se llama Clemente Velázquez. La foto, aquí el día del 14 de febrero. Día del amor y la amistad. Ay, qué cosa. Casi, casi con estos regalos. Hasta yo me andaba queriendo casar con Clemente. Y no hay que ser, ¿eh? Resulta de que dice ahí, Obsequio del Día de San Valentín. Y aparece su señora esposa junto a un carrazo del año último modelo, ¿eh? Era un vehículo de cuatro puertas y transmisión estándar. Ese modelo contaba con limpiador y desempañador trasero, molduras y defensas al color de la carrocería, vestiduras de velú, seguros delanteros eléctricos y unos rines de magnesio. Una reunión de características que favorecían un estado de feliz complacencia. Y, bueno, no faltaron alguien, los metichones en el face. Alguien que le dice, ay, pues felicidades, qué bonito regalo. Pero otra persona, Renata de la Cruz, le dice, si deja la polaca, ¿eh? Ay, Clemente, qué dadivoso. Ok, pues una usuaria de redes sociales llamada Alice Houses nos dice, los scouts este fin de semana donaron miles de latas para una asociación para niños con cáncer y resulta de que cuando los papás llegamos para recoger a los niños solo íbamos por las mochilas y el tránsito llegó y no se infraccionó. Por favor, muéstrame sus documentos. Mientras tanto, los taxistas que estaban en doble fila, ellos, como Pedro por su casa, nadie les dijo nada. El alto se lo deberían de poner a ustedes para que dejen de extorsionar a la gente. Tránsito, tache, tache. Oigan a mi tío, bueno, pues la semana pasada vieron ustedes en la telaraña que en la página de la presidencia decía que Omar Carrera seguía siendo el contralor. Pues se la creyó. El contralor se la creyó y hoy, bueno, ayer, el miércoles en rueda de prensa dijo que él seguía siendo el contralor, que él, hasta que no dictaminaran y se la creyó, sigue montado en su nube. La telenovela, la telenovela fredillense, aún, aún tiene para muchos capítulos con el President Show y el ex contralor. Amigos, amigas, esta son, esta es la sección llamada Las orejas de burro y el 14 de febrero, día de corazones, de amor, de mensajes por Face, ya sabes. Le llegó también a don Berja Medrano, quien, para no verse tan mal, les regaló, les asignó, pues, a todos los regidores del PT. Un auto, un auto. Ahí están las fotos, el secretario de gobierno entregándoselos y, bueno, las orejas de burro son para esos regidores que habían dicho, que habían dicho que no iban a recibir nada que debilitara su autonomía. Híjole, es más que está re bonito. Así es que, por tragarse sus palabras, no se vayan a empachar. Hoy, a todos los regidores del PT, de fresnillo, les tocaron las orejas de burro, ¡sáquense burros! El chanclazo de la semana, amigos, amigas, le corresponde. Hay un diputado en Zacatecas, en la legislatura, en el Congreso local, que se llama José Guadalupe Hernández Ríos. Bien, pues, este diputado, una cosa, diputado, si no sabe escribir, pues, consígase un asesor que le escriba ahí sus posts y sus tuitazos. Dice ahí, en la imagen, reunión con representantes de grupos vulnerables. Válgame Dios. Ahora escribe hoy. Hoy. Hoy, mal, mal, muy mal, niña la caranda. Ayer se escribe sin H, y hoy se escribe con H. Por esa ortografía tan vulnerable, mi querido diputado, ya sabemos que usted ha vivido mucho tiempo en el otro lado y la fregada, ¿no? Pero por eso se llevó su chanclazo. Por no ponerse listo, ¡sáquense! Ok, amigos, amigas. Pues bien, la sección llamada La Estrellita en la Frente le corresponde en esta ocasión, ni más ni menos, a una deportista que ha llevado muy en alto el nombre de Zacatecas y en esta ocasión lo llevó hasta España porque participó en el campeonato de campo traviesa gallego y obtuvo la medalla de plata. El segundo lugar, La Estrellita, por poner el nombre de los deportistas zacatecanos a nivel internacional, va para Adriana Barraza. ¡Mucho, Pati, mucho! ¡Corre, Popis, corre! ¡Tú puedes ganar! Deportista de triatlón y campo traviesa en representación de Zacatecas y de México por eso, por haber obtenido su medalla de plata y por dejarnos así como que muy sabrosos, muy sabrosos, se ha ganado su Estrellita en la Frente. ¡Sale, pues! Hemos llegado, amigos, amigas, al final de esta emisión de La Telaraña. Les recordamos que todos los viernes salimos unos minutos después del noticiero de Víctor Cornejo en el canal 15 de Telecable Fresnillo. También la pueden ver si no están cerca de su televisión por www.b15.com.mx Luego en el canal de YouTube V15 Fresnillo Y bueno, pues le agradecemos a quien hace posible siempre este programa Marlet Hernández, Viri Uribe y bueno, al jefe de producción, Pedro Pablo Rodríguez. Les recordamos, hay que sonreír, sonreír es gratis, no cuesta nada pero vale mucho. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.